Hola, buenos días, ¿cómo le va? Primero, muchas gracias por la deferencia de comunicarse. Bueno, disculpame que no te pude atender enseguida, pero mañana complicadita. Exactamente, me imagino, ¿no? Porque, bueno, pensaban y entiendo que dentro de su agenda estaba la de poder dar solución a esto que ha pasado la ruta en la mañana de hoy, pero bueno, las condiciones climáticas le están jugando una mala pasada, ¿no? Sí, sí, la verdad que complicado el tema del clima, por suerte recién nos comunicamos con el servicio meteorológico, nos dicen que para la tarde va mejorando y que mañana va a estar bien el tiempo, así que esto es bueno. También estuvimos haciendo un relevamiento óptico con los ingenieros de realidad, tuvo la ingeniera de artística y de proyectos, el ingeniero Marcheta de Obre, y el ingeniero Olivera de Conservación, ya encontraron la solución. Y bueno, acá también hay que poner la buena predisposición de la municipalidad de Icaviza, en la intendenta y en Viola, y la buena predisposición de la gente de Icahuay, de Claudia Monjo y de Adrián Fuertes. Los elementos necesarios ya los tenemos a todos, vamos a arrancar mañana y creemos que en dos días de trabajo deberíamos estar habilitando para el tránsito. Exacto. Primeramente, jefe, ¿a qué altura aproximadamente para ubicar geográficamente al transeúnte, al helicense que transita por esa zona? ¿A qué altura aproximadamente están teniendo este inconveniente? Kilómetro 134 al Arroyo San Miguel. ¿Kilómetro? 134 Arroyo San Miguel, antes de la lluvia. Exacto. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué nos encontramos con este cráter, con este desmoronamiento allí? No sabés que hubo una fuga de material del terraplén, el puentecito que hay ahí tiene estribos abiertos, ¿qué quiere decir estribos abiertos? Que las construcciones para que la gente lo sepa y lo pueda ejemplificar. En vez de un paredón de hormigón, son puentes de hormigón, bueno, hubo una fuga interna de material que a primera fase no la podíamos detectar porque no se veía desde arriba ni desde el ajotado. Y bueno, gracias a Dios, una desgracia con suerte porque no tuvimos que lamentar ninguna víctima que podría haber sido realmente importante el exterior o algo más o menos porque se tranquila mucha velocidad y la verdad que el cráter que se hizo interno tiene dimensiones importantes. Exacto. ¿Dimensiones importantes? ¿Qué dimensión aproximada? ¿Cuál es el tamaño? Bueno, aproximadamente dos metros de hondo por cuatro metros por ocho. O sea que estamos hablando de dimensiones importantes. Exacto. ¿El tránsito está totalmente interrumpido a esta hora, este mediodía, jefe? Sí, sí, está totalmente interrumpido hasta que no lo podamos arreglar por una cuestión de seguridad, no se va a abrir al tránsito. Así que bueno, agradecer a la policía, agradecer a la prefectura, a la gendarmería, bueno, a los municipios, a ustedes, a los medios, a todos los que nos han colaborado y bueno, pedir las disculpas a los vecinos. Bueno, son cosas imponderables que a veces uno no las puede prever, pero gracias a Dios vamos a salir rápidos con esto para adelante. Exacto. ¿Cuánto tiempo, en caso de que mejore el tiempo hoy, que comiencen mañana las obras? Dos días, tres días, dos días, tres días estamos habilitando al tránsito y bueno, después iremos a cortar media calzada para repavimentar y lo mismo haremos del otro lado. Exacto. La última, jefe, no quiero robarle más tiempo. ¿El tránsito para quienes van para el lado de Villahuay, por ejemplo, Paraná, desviar por Ruta 23? Exacto. Por Ruta 23, viniendo de Villa Elisa y en Villahuay están desviando por la 18, pedirles a todos que entiendan y que esto lo vamos a solucionar. Lamentablemente el tiempo, la maquinaria ya está ahí, las herramientas están ahí, el material está ahí. Bueno, no pudimos avanzar justamente por la lluvia. Pero...